En este video pasaré 24 horas siendo mamá soltera de Juanito Juanito, hoy estamos solos tú y yo, ¿qué opinas? Sí ¿Sí te gusta la idea? Sí ¡Mima! Alguien vio a tu hermana Porque están desayunando afuera Parecemos dos familias diferentes, separadas Yo creo que lo mejor es que Juanito no es ella Su hermana ya se va pareciendo del hija porque va a querer ir con ellos Oigan, decidí que le voy a poner algunos tatuajes a Juanito Lo voy a tatuar en este video ¡Bájenos! ¡Ya! ¡Por favor! ¿Mamá? ¡Mamá! 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 Mamá Mamá Mande Mamá Juanito, ¿estás listo? ¿Estás listo? Sí Besito Hola linduras, bienvenidos a un día más a mi canal Yo soy Kimberly Loaiza y estoy muy contenta por tenerte aquí Muy bien, mi amor Minduras, hoy una vez más vengo a complacerlos Porque los amo, dimosciado, mis bebés hermosos Están chiquititos lindos Voy a hacer un video que ustedes me han pedido mucho Y sé que lo han estado esperando por mucho tiempo ¿Verdad? En este video pasaré 24 horas siendo mamá soltera de Juanito Papá 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 ¿Tienes pañol, mi amor? Papá ¿Tienes pañol? Papá ¿Tienes pañol? Vamos entonces al baño ¿Quieres ir? Sí Vamos, vamos, corre Linduras, un momento Voy al baño a ayudar a Juanito A veras, ¿viste, hijo? Vamos, vamos, vamos ¡Vamos! ¡Ah, no! ¡Ah, qué bien, loco! ¡Ah, muy bien! ¡Lo insertó! ¡La pichita de la cacha! ¡Córale, de camina! ¡Córale! ¡Ah, perdón! ¡Ay, se va un saltador! Dense un abracito a los hermanos Juanito Qué hermoso Qué hermoso Muy bien Ahora puedo seguir con esto Bueno, les decía que hoy pasaré 24 horas siendo mamá soltera de Juanito Lo sé, linduras, lo sé Se escucha un poco raro, pero el día de hoy ustedes me verán soltera Y siendo mamá de solo un hijo Sí, mi amor, te amo, yo Ay, no puedo, los voy a extrañar Vamos a extrañar, ahí, quédanos un abrazo No quiero llorar Me duele mucho lo que estoy a punto de hacer, pero llegó el momento Diles adiós 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 Qué triste, Juanito, no Juanito, hoy estamos solos tú y yo, ¿qué opinas? Sí ¿Sí te gusta la idea? Sí Linduras, denle like si quieren que haga este mismo reto, pero ahora contigo Papá Y bueno, lo primero que vamos a hacer, Juanito y yo, es brincar en la cama ¿Quieres brincar? Vamos a brincar, vamos a brincar, vamos a brincar, vamos a brincar Brincando y brincando, 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 brincando y brincando ¡Ay, nos caímos! ¿Otra vez? ¡Nos caímos! ¡Nos caímos! ¡Nos caímos! ¡Nos caímos! ¿Ahora quieres dar marometas? Marometas Marometas Una marometa Una marometa Y ese claro, ¿cuánto? Tú puedes, tú puedes ¡Muy bien! Te caímos Ahora, vamos a bailar E, 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 E E, 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 Ea Te caíste ¿Bip? Sí ¿Me has suene a Brachito? ¿No? No Ah bueno Ah bueno Ah bueno Ah i DMURAS алось ahora vamos a ir a desayunar, eles ¡VAMOS A desayunar! ¡VAMOS! ¡Qué rico desayuno! ¿Está rico? Sí Se ve muy rico Dorado ¡Dorado! ¡Delicios! Oigan, Juanito se come dos huevos ya ¿En qué momento? Es muchísimo uno para un bebé de un año y siete meses Escribanme si es normal, solamente come bastante o... ¿Qué debería de hacer? ¡Qué rico! ¿Listo? ¿Está bueno? ¡Provechito! Juanito, espera, no hicimos la oración Padre, te damos gracias por estos alimentos Bendícelos Que sean para el bien de mi cuerpo En el nombre de Jesús ¡Muy bien! ¡Muy bien! Alguien vio a tu hermana Porque están desayunando afuera Parecemos dos familias diferentes, separadas Allá viste a tu hermana ¡Hermana! Allá está papá y la hermana desayunando ¡Doré! ¿Qué? ¡Más huevo! ¿Más huevo? ¡Huevo! ¡Hijo, sería el tercero! Ok Tengo que respetarlo Si él quiere más huevo, pues le tengo que dar más huevo Porque es su cuerpo, él sabe cuánta hambre tendrá Creo que sí, hijo Juanito, de verdad estoy sorprendida Siento que tu estómago es demasiado pequeño para tus huevitos Pero bueno Yo respeto tu decisión, hijo ¿Quieres comer más? ¡Oye, mima! ¿Quieres comer más? A ver, mi amor ¿Te parece si nos comemos un postre? ¡Mamima! No, mima Mira el pan Mira el pan, no has terminado de comer Sigue el pan ¡Qué rico pan! Mira 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 este ¿Qué más quieres, hijo? 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 Pero Kima está desayunando afuera Nosotros estamos desayunando aquí adentro Allá está tu papá, está Kima desayunando Pero tú tienes que desayunar aquí porque tu desayuno está aquí, mi amor Yo creo que lo mejor es que Juanito no le da a su hermana Ya se lo pareció el hija porque va a querer ir con ellos ¡Mam! Mira lo que traje, mira lo que traje ¿Quieren? ¿Quieren? A ver, aquí tenemos un poco de postre, que rico porque el niño ya no quiere huevito ¡Mmm! Mira, aquí hay otro Ah, no le importa que haya cubierto A él le gusta más comer con las manos Que está bien, respetamos ¿Quieres comer con las manos? Yo espero que ¿Qué pasó? Ya me manchaste todo, o sea, esto es todos los días De verdad Todos los días él me agarra, me mancha, por eso nunca vengo ¿Lista? ¿Cambiada para desayunar? Porque siempre termina toda sucia Mira, charita para el yogur ¡Rico! ¿Me das un poco? Sí Gracias ¡Cheers! ¡Mmm! ¡Qué rico, ¿verdad Juanito? ¿Te gusta el yogur, hijo? ¡Yogur! ¡Yogur! Juanito, te encanta, ¿verdad? De embarrarte todo, de hacer cochinero, te encanta Y aquí en esta casa lo dejamos, lo dejamos ser libre Si quiere agarrarlo con las manos Quiere embarrarse todo, ensuciarse Está bien Es un niño y jamás va a volver a esta etapa ¡Ay, no, Juanito! ¿Te gusta ser cochinero? ¿Cómo va? Imagínense si quiere gustar ¡Qué bonita voz! Caparejipa y ajito ¿Eh? Caparejipa y ajito ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Me la llevó? Ay, pero no tiene, mi amor Echale ¡Te la creíste! Ahora nos vamos a lavar los dientes ¿Se quiere lavar los dientes, Juanito? Sí ¡Vamos a lavarle los dientes! ¡Woo! ¡Vamos! Vean nomás como quede Me parece que acabo de pintar la casa entera ¡Ay, sí quiere lavar los dientes! Mi bebé Shourio Vamos a echarle poquita Pasta Pasta Toma Mira, así Arriba, abajo, arriba, abajo Mírate con el troco la mano que lo tiene Mira, Juanito ¡Listo! ¡Bravo! ¡Terminamos! ¿Qué tal si te lavamos un poquito la cara? Que tienes mucho yogur ¿Ves? Eso ¡No! ¡Más! 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 ¡No! ¡Más! ¡Ya es momento de lavarle las manos! ¡Ah! ¡Más! 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 ¡Qué juanito! Ya la vamos a apagar para ir a cambiarnos para jugar ¡Listo! Se acabó el agua ¡Woo! Ahora la hace, mira ¡Pish, pish, 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 pish! Vamos a cambiarnos, sí ¡Vamos a cambiarnos! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Vamos a cambiarnos, sí! ¡Ay! ¡Se va a usar pedro! ¡Ah! Se asustó, se asustó, pero tu madre te agarró. Ya, vamos a rompiarnos. Tapa la cámara. ¡Listo! Ya está cambiadito mi hijo. Bien guapo, hermoso. Voy a tocar la cámara. ¿Qué tiene la cámara, papi? Mira, Juanito, ¿cómo me veo? Yo también ya estoy lista. Lista para todas las aventuras del día de hoy. Yo creo que a Juanito le falta un último toque. A ver. ¿Cuál te gusta más, hijo? ¿Cuál te gusta más? ¿Cuál te gusta más? ¿Roja o blanca? Papá. Se dice que es de papá la blanca. ¿Cuál te gusta? La roja. ¡Oh, my God! A ver los lentes primero. ¡Ay, Dios mío! Me encanta la roja. Hizo buena elección. Siento que tienen los colores de la bandera. Bueno, de hecho, sí lo tienen. Rojo, blanco y verde. ¡Qué guapo te ves! ¿Qué te hizo? ¿Quieres ponerte tus lentes? ¿No quieres lentes? ¿Seguro? ¡Juanita! ¡No me dejes aquí! Lo voy a llevar al parque, así que acompáñenme. ¿Vamos al parque? ¡Sí! ¡Sí! ¡Vamos al parque! ¡Vámonos! ¡Vamos al parque! ¿Listo para ir al parque? ¡Listo! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¿Listo? ¡Perfecto! ¡Vámonos pues! Me siento una mamaluchona, soltera. ¡Cuatro por cuatro! Espero Juanita se porte bien en el parque. Podemos ir cantando una canción. Había un sapo, sapo, sapo que nadaba en el río, río, río con su traje verde, verde, verde que temblaba de frío, frío, frío. Su mamá la zapa, zapa, zapa siempre le decía, sí, así, a que tenía un amigo, amigo, amigo que se llama Jesús. ¿Tú traes un traje verde? Río. Y por eso me perdiste, pero hoy quien está triste, tú ya no eres nada de lo que un día fuiste. Bonito, vamos. No más de esas partes canto. ¿Estás bien? Ya casi estamos por llegar al parque. Lo bueno es que el día de hoy está nublado, está rico el clima, todo va perfecto. ¡Llegamos! Bajalo, mi hijo. ¿Estás listo para jugar en el parque? Muy bien. Listo. ¿Me das la mano? ¡Vamos al parque! Patos, patos. Habla de los patos. Patos, patos. ¿Quieres comenzar con la resbaladilla? Ok, vamos a subirnos. ¡Corre, corre! Hay que subirnos por aquí. Vamos, hijo, vamos, vamos, vamos. ¿Por aquí? ¿Nos resbalamos los dos juntos? Sí, vamos, vamos, vamos a despedirnos. ¿Estás listo? Arriba las manos tú. ¿Te gustó? ¿Otra vez? ¿Otra vez los dos juntos? ¡Corre, corre, corre, corre! Ah, solo tú ahora, pues. ¿Por qué me desprende? ¿Por qué me desprende? No, yo no, pues tú. Yo te espero ahí abajo. ¿Te quito la gorra? No, no, no. ¿Qué es, hijo? ¿Una araña? ¿Cómo? La de Spider-Man, la que le picó. Vente, pues, resbala, hijo. Una, dos, tres. Más, más, más. ¡Ay, el zombie! ¡Te voy a atrapar! ¡No! Bueno, pues vamos para la resbaladilla. Ya no estoy para esto. ¡Vamos, Juanito! ¡Una, dos, tres! ¡Eso! ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Arriba! ¡Vamos a otro! ¡Woohoo! 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 Ahora tú. ¡Fuerte, fuerte, fuerte, fuerte! ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Más. Más. Más, ok. Una, dos, tres. ¡Muy bien, Juanito! ¡Lo lograste! Te ayudo, ¿eh? No te vayas a cagar. No te esfuerzo. ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Mi hijo es muy aventado. Muy extremo. ¡Eso! ¡Luego yo! ¡Vamos! Permiso. Permiso. Una, dos. ¿Te gustó? ¿Qué te parece si jugamos a las escondidas? Yo cuento y tú te escondes. ¿Te parece bien? Una, dos, tres, ocho. ¡Oveja! ¡Eso! 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 ¿Dónde estás? ¡Ay, me encontraste! ¡Muy bien! Ahora tú te escondes. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. ¡Ahí voy! ¿Dónde estás, Juanito? ¿Dónde estás? ¡Te encontré! Ahora tú cuenta otra vez. Me encontraste, mi amor Vamos a jugar con la pelota Vamos a jugar fútbol Pateala, Juanito, pateala Pásamela, pásame la pelota Pateala con el pie Ahí te va Pase largo Ay, qué hermoso se ve mi hijo Es demasiado lindo, mi bebé ¿Me dejas abrocharte las agujetas? Ah, mira Te puedes caer Porque siempre dice que no ¿Qué hijo? ¿Qué es? Es popó No creo Una piedra Sí, una piedra Péntala Piso Acuérdate, la mano es así Popó O sea, dices popó ¿Y la quieres agarrar? No Sí parece popó, oigan Pero no sé de qué será Parece como de conejo No, no, no Uy, tú la andas tocando Vamos a tu triciclo Sí ¿Te quieres subir? Súbete, córrele Juanito, mira Yo voy a irme en tu triciclo ¿Ya que tú no la quieres usar? Adiós ¿Sí lo vas a usar? No Tú pues No gusta No gusta Bueno, bye No Bye Súbete Manejalo, manejalo tú, eh Manejalo tú Direcciónalo Eso, muy bien Vas muy bien, hijo Vamos a buscarlos Ahora tú puedes hacerle solo, ¿verdad? Fuerte con los pies U, 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 u Y como los gorilas U, 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 u Todos caminamos Las manos hacia arriba Las manos hacia abajo Y como los gorilas Todos caminamos Las manos hacia arriba Las manos hacia abajo Y como los gorilas ¿A dónde quieres ir? A ver, tú decide Allá Vamos, pues para allá ¡Eso! ¡Al columpio! Te tienes que agarrar bien fuerte, hijo, ¿eh? Ya es un niño grande Ella no quiere estar allá En esos columpios que traen agarraderas No, él quiere estar aquí Su risa me da energía, me da paz Su risa me da mucha paz ¿Más? ¿Ya te quieres bajar? Te bajo Vamos, a otro ¿A otro? Sí, sabes que es el mismo, ¿verdad? Pero amor, hace mucho sol Y en ese hace más ¿Allá? Sí, allá Pues vente Al niño 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 No hay niños, mi amor Ni un alma Empújame, Juanito, empújame Él me está paseando ahora, mi bebé Gracias por pasearme, mi amor Vámonos Vámonos Bueno, ahora nos vamos a ir a la casa Porque ya nos cansamos de estar aquí en el parque Está haciendo muchísimo calor Vamos a refrescarnos en nuestra casita Y vamos a ver qué actividades hacemos por allá Así que acompáñennos Llegamos a la casita ¡Qué rico! Mira hijo, vamos a hacer burbujas ¿Quieres burbujas? Toma tú Sí fuerte ¿Qué hizo eso? ¡Gracias! ¡Wow! Más, 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 más Tú Casi me da Ahora sí me dio Ahora sí me dio No, ya es feliz ¿Qué le importa? ¿Qué le importo yo? ¿Ya te cansaste de hacer burbujas? ¿Qué te parece si vamos al columpio de ahí Y damos vueltas? Bien, vamos al columpio Eso Vamos a dar vueltas ¿Qué pasó hijo? ¿Querías agua? ¿O quieres dar vueltas? Sí ¿Tienes sueño hijo? ¿Quieres tirar piedras al lago hijo? Si quieres, si quieres Vamos a tirar piedras al lago Bueno, este video se trata de Juanito Así que yo lo estoy siguiendo a él No quiso dar vueltas en el columpio Si quieres tirar piedras al lago Pues yo lo acompaño ¡Ey! ¡Vean! El lago Tíralo una piedra ¡Eso! Muy bien Vamos a agarrar muchas piedras Echar piedras a este platito Para irnos a la orilla Y tirar muchas piedras al lago Vamos a echar muchas piedras Muchas piedras Echa aquí muchas piedras primero Gente, vamos a sentarnos allá en la orilla ¡Eso! Vamos a tirar piedritas Una, dos, tres ¡Qué padre aventar piedras! Una, dos, tres ¡Fuerte, fuerte! Lo más fuerte que puedas Así ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Fuerte! ¡Wow! ¡Qué fuerte lo avientas! ¡Oh! Así Muy fuerte Tantas ¡Eso! ¡Muy bien! Creo que la divierte a mi hijo Hola, hola Hola, hola ¿Ya te cambió el pañal, hijo? No ¡Hueles a echado a perder! ¿No tienes papi? No Vamos a cambiar el pañal No ¿Te cambió el pañal? No Sí, 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 sí No Ahora a cambiar el pañal Pato, 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 pato Cuac, cuac, cuac Vamos a cambiar este pañal Vamos a cambiar este pañal Tiki, 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 tiki Tiki ¡Bah! ¡Fuchila! ¡Bah! Vamos a limpiarlo muy, muy bien Todo, todo, todo Muy, muy bien Tiki, 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 tiki ¡Bah! Ay, el pañal de Juanito Sucio Fuchi, fuchi, fuchi Arriba pies Eso Listo, muy bien Y ahora, ¿quién se queda con este pañal sucio? Los tíos, los tíos Ustedes son los tíos, lo quieren mucho Pues órale, aquí está el pañal ¿A qué huele? Sucio pañal Aquí traigo frutita Linduras Ahora le voy a dar un poquito de fruta a Juanito Porque la siguiente actividad que vamos a hacer Será dormir a este bodoquito hermoso Véngase mi amor, siéntese por acá Él siempre a esta hora acostumbra a dormir su siesta Así que ya no tarda en quererse dormir Suele dormir una hora Vamos a poner el cronómetro ahorita ya que está dormido De una hora para levantarlo exactamente en una hora Porque si no lo levanto en la noche, no duerme ¿Estás listo para dormir tu siesta? Ahorita ya lo vimos testando, así que ya se va a dormir Bueno, vamos a comer ¿Quieres más mango con crema de almendra? ¿Qué? Sí, por favor Por favor Mamá ¿Me das más? ¿Más? Por favor Sí, claro que sí Quiere grandote No quiere chiquito Está rico mi amor ¿Te gustó mucho? Oye Ahí voy Ahí voy ¿Qué pensaste que te la iba a quitar? Oye Oye ¿Qué pasó? Mamá Ok Ya fue, ya fue Hasta me agarra el tenedor Hasta me agarra el tenedor Te pica Te pica Que no es para hacer eso Esto es nomás para agarrar comida No para picar ¿Quieres más? Mira, aquí tengo más ¿Qué Juanita? ¿Por qué? O sea, se saca la comida que está en la boca Porque quiere que le dé el mango con crema ¿Por qué eres allí, emojo? Ya lo entré en el tenedor El tenedor Dámelo Muy bien Muy bien Oye, pues es que no es para que te estés moviendo con el tindor Es peligroso, bebé ¿Ya tienes sueño? No No quiero hacer mimi Mimi, así Dormimos Yo quiero dormir Yo quiero dormir Dormi, dormir, dormir Ay, amor Está muy cansado Porque hace muchas cosas en todo el día Mira, ¿qué tengo por aquí? ¿Qué es esto? ¿Cómo se llama? Agua Este, ¿cómo se llama? ¿Quieres el bibi para que te duermas? Vamos a intentar dormirlo Porque ya lo vi muy cabizbajo, bostezando Yo creo que ya se va a dormir Es hora de su siesta Y regularmente lo acostamos aquí Lo paseamos un poco Y él se duerme Te quito los papos ¿Sí? Vamos a quitarle los tenis para que esté más cómodo Relájate Cierra tus ojitos Piense en borrellitos En estrellitas En una canción tierna Lo que tú quieras Que te dé paz, Juanito Algo que te dé paz Piensa en todo eso que te dé paz Ok, linduras Ya se durmió Ahora vamos a esperar una hora ¡Suscríbete! Mi amor, pareces un osito Durmiendo tanto, mi amor Levántese Levántese Ay, como durmió mi niño lindo Ay, estiramientos Estiramientos ricos Después de levantarse de una siesta ¿A dónde vas? Anda sin rumbo Como que sigue dormido ¿Estás bien? Ay, mira Justo una hora ¿Tienes hambrita? ¿Quieres comer? ¿Sí? ¿Vamos a comer? Ah, ya ¿Qué me quieres dar a entender con eso que hiciste? ¿Quieres comer? Mucho comer Mucho comer Ok Llegó la comida Llegó la comida ¡Qué rico! Cheers para comenzar Cheers A nosotros hoy nos tocó comer un teriyaki con arrocito Un saladita Muy rico La oración Que no se olvide Padre, te damos gracias Por estos alimentos Bendícelos Que sean para el bien de mi cuerpo En el nombre de Jesús Amén Muy bien Qué bien Ahora sí a comer Aquí tienes arrocito ¿Lo quieres probar? Arroz Te doy para que lo pruebes ¿Puedes apresamelo? La verdad que mi hijo siempre ha sido muy bueno para comer Pero a veces tiene sus facetas Yo creo que como todo niño A veces come muy bien A veces más o menos A veces no quiere comer Ahorita anda bien, más o menos Arroz Arroz Am, 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 am Am Am, rico Chuchu 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 Am Am Mima se despertó Quima se despertó Le dice mima a su hermana En lugar de Quima Mima Mima, mi amor Abre la boca Abre la boca Am Siempre me funciona Cuando no quieren abrir la boca Les hago cualquier cosa Que trenecito Que abre la boca Que para allá Que para acá La terminan abriendo Arroz Arroz, arroz, arroz Arroz, arroz Arroz, arroz 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 Que hermoso Arroz Arroz Abre la boca Am Tadán 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 ¿Dónde está Juanito? Arroz Aquí está Aquí está Mamá Arroz Ay, chiquitito lindo ¿Dónde está Juanito? Aquí está Se levantó muy de buenas Mi hija Por eso me gusta Que duerma bien Que duerma a gusto En la tarde Para que se despierte De buen humor Con buena energía Con buena vibra Descansadito ¿Verdad que sí, mi amor? Mamá Mando Ay, mi bebé Chiquitito Ya me llené yo Ya te llenaste tú ¿Ya no quieres más arroz? ¿Te doy más arroz? Más Ya terminamos de comer Terminamos de comer ¿Qué te parece? Si vamos a dar una vuelta En los go-karts En los carritos Vamos a dar una vuelta En los carritos Vamos Vamos Sapatos Ay, tus zapatos Si los tenemos que poner Vamos Acompáñanos Otra, otra Estaba pensando Está muy fuerte el sol Así que todavía no vamos a salir En los go-karts Vamos a estar un ratito En el cuarto de juguetes En lo que te bajó Un poquito el sol Así que Acompáñanos Ok, lindros Que ya estamos aquí En el cuarto de juguetes Juanita lo primero Juanita lo primero Que agarró fue esto Es un puestecito De vendimia de helados ¿Quieres que te venda helados? ¿De qué quieres, señor? ¿Chocolate? ¿Fresa? ¿Venta o vainilla? ¿Qué? ¿De chocolate? Sí ¿Chocolate? ¿De qué? ¿Quiere un poquito de chispas? Chispas Ok, aquí tiene ¿Me puede pagar, por favor? Son 100 dólares Está muy caro mi helado Ay, se cayó Lo siento mucho No se lo puse bien Pero se puede comer esa parte ¿Está rico? Ay, gracias ¿Le gustó el helado? Ay, le voy a dar una Que me va a encantar Una de chocolate Una de fresa Una de menta Y una de vainilla Mira qué grande está Se cayó Se cayó Sí, es que las nieves No las podemos hacer Muy inclinadas A ese lado Porque se caen ¿Le gustó el ice cream? Sí Me alegra mucho ¿Más? ¿Quieres más? Más ¿De qué quieres? Más ¿Chocolate? Sí ¿Fresa? Sí ¿Mesa? ¿Vainilla? Vanilla ¿Chocolate? ¿Menta? ¿Menta? ¿Me puedes servir una de fresa, por favor? Sí Doble ¿Otra más? Otro de estos ¿A dos? Gracias Qué rica está Muchas gracias Aquí tiene Está muy rico Muchas gracias Mira, ya me la acabé ¿Me da otra? Más De chocolate Doble también Doble O deme una de chocolate Y una de fresa Ah, bueno Él va a hacer lo que él quiere Sabía que le tenía que hacer caso al cliente No, deme ¿Otro? Se cayó Se cayó Gracias Qué raro, ¿no? Que el vendedor te pida que eres helado Ahora vamos a pintar un poco Juanito, ¿quieres pintar? Sí ¿Te pongo uno? ¿Desde ahorita ya? Porque sé que te vas a portar muy bien ¿Verdad? Ay, se portó muy bien Mi hijo Lindo Mira Podemos pintar monstruos Pégalo ahí Aquí está un ojo Ojo Más 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 Ahí voy Está muy raro ¿Raro? Sí Mira, tal vez lo podemos dejar así, mira Todos juntos Vamos a pegarlos todos juntos aquí Se podrá sin agua Oigan, decidí que le voy a poner algunos tatuajes a Juanito Juanito, lo voy a tatuar en este video ¿Quieres que te tatúes? Sí Ok, tú vas a elegir qué tatuaje te voy a poner, ¿eh? ¿Cuál te gusta? Mami ¿Zombie? ¿Dónde hay zombies? Esa calavera, Juanito Ay, eres muy rudo Él quiere esta calavera aquí Sacaste a tu padre, yo creo Ahí te lo voy a poner, ¿eh? Juanito, te vas a ver muy rudo, mira Una Dos Y Tres Oh ¡Guau! Mira ¿Quieres uno más? Uno más No puede dejar de vérselo Este, este, Juanito, este ¿Este te gusta? Sí, sí A ver, vamos a ponérselo Cuenta, uno, dos, tres, cuenta Uno, dos, tres Oh, guau Cada vez te pareces más a tu padre A mí, te va Esto Ahí te va Abre los pies, abre los pies Ajá, ahí va Ahora tú Aquí, aquí, aquí Eso ¡Guau! Ahí te va Abre los pies Ábrelos así Ay, pero esos ojos Vamos a quitar todo esto One, two, three, four, five Juanito, todo el día dice popó, pipí Todo el día Abajo del puente Salió una serpiente Sale, Pepito Con tu chiflito ¿Verdad que toca bien? Pinto ¿Verdad que toca mal? Por un pom pom Síguete riendo Y el pobo arriba Si te ríes o te mueves Te daré un coscorron Se moviste tú ¿Te parece si vamos a dar la vuelta en el caballo? Vámonos Agárrate fuerte Aunque no lo crean También me apoyan a mí Adiós 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 Mira, tu papá haciendo ejercicio allá afuera Adiós Juanito quiso venir a ver a su padre ¿Verdad? 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 En uno, en tu culo Arriba ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Ahí? Toma un abrazo, hijo Voy a dar un abrazo a tu papá Apúrate Un besito a tu papá Te amo, mi rey Sí se puede, papi ¿Se puede, papá? Le estás agarrando el coraje al Jasmine porque hace que tu papá se esfuerce mucho Es que se le queda viendo así Tiene una mirada A Juarez también le encanta pasar tiempo aquí Avienta las bolas de viñal a todos lados, a cada hoyo ¿Verdad, manito, que te encanta? ¿Por qué? Mételas a este hoyo No Naranja Naranja Amarilla Anaranjada Verde Verde Morada Azul Azul Roja 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 Blanca Oja Naranja Roja Amarilla Dame el color morado Azul Azul, sí, ese es azul Dame el color verde Ajá El que él quiere Naranja ¿Qué otro color hay? Azul Azul Azul, muy bien ¿Qué color es? Azul Blanco Bien Se quiere subir al caballo otra vez Eso Y tú Ajá Vámonos Vámonos ¿Ya te cansaste? Adiós 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 S S T U V W X Y Z Z V Otra vez Una Dos Tres Bravo, mis cirqueros Adiós 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 ¿Quieres bajar a darles comida a los patos? Ok, vamos a estacionarnos aquí para darles comida a los patitos ¡Vamos a darles comida a los patos! Aquí tenemos, mira Ay, Juanito Amor, ¿estás bien? Vámonos Vámonos A buscar más patos Me siento una mamá muy cool Llevando a mi hijo así ¿Qué tan cool me veo? Coméntame aquí abajo Del 1 al 10, ¿qué tan cool me veo? Juanito, aquí hay patos, hijo ¡Aquí hay patos, aquí hay patos! ¡Patos! ¡Patos! ¡Avíntales tu pan, avíntales tu pan! ¡Patitos! Mira, Juanito Pero no se acercan estos patos ¡Aquí más! ¡Ahí vienen, ahí vienen, ahí vienen! Poco a poco se van a acercar ¡Aquí! ¡Ay, se lo llevan! Muy inteligentes Busquemos otros que sean más buena onda Vámonos ¡Ya vamos a la casa! ¡Woohoo! ¡Vámonos a la casa, polinesios! ¡Vámonos! ¡Pamá! ¡Pamá! ¡Mamá! 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 Cotito, aquí hay más. Con eso se llenó. Vámonos. ¿Verdad que te engañé? ¡Qué divertido, Juanito! Tijo, no te duermas, no te duermas. Conozco esa carita. ¡Hemos llegado a nuestra casita! ¿Te divertiste? Yo también. ¿Ahora vamos a la feria? ¡Vamos a la feria, familia! ¡Acompáñennos! Oigan, pues me paré a cargar gasolina. Juanito, ¿cómo vas? ¿Vas bien, hijo? ¿Todo bien? ¿Todo en orden? ¿Vas cómodo? ¿Te falta algo? ¿Se le ofrece algo al señorito de la casa al principito? ¿A mi hijo único por 24 horas? ¿Quieres algo más? ¿Un snack? Un snack. ¿Más agüita? Un snack. Un snack. Parece el cholo con ese tatuaje, Juanito. Un snack. ¡Snack! Déjame ver qué tengo por aquí. ¿Qué pesado es tú? Snack. Aquí tenemos un poco de snack. ¡Snack! ¡Riquísimo! ¡Ay, mamá! ¿Me das tu agua? Porque ya vi que estabas haciendo cochinero. La estabas escupiendo, te vi. ¿Te vi sí o no? No. Te vi que estabas escupiendo agua y ya estás todo mojado de aquí, te estoy viendo. No. Dame el bule, por favor, para que ya no hagas cochinero. Es tuyo. Pero si haces cochinero te lo voy a tener que quitar, ¿eh? No vas a ser cochinero ya, ¿verdad? No. Ok, vámonos pues. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Llegamos! ¡Woohoo! ¡Vámonos! 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 ¡Llegamos, por fin! ¡Llegamos! 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 ¡Vámonos pues! ¡Eso, mi amor! ¡Woohoo! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Woohoo! ¡Mira todos los colores! ¡Muchas luces! ¡Ja ja ja! ¡ kullané super feliz! ¡Estás feliz! ¡Sí! ¡Llegamos, llegamos, llegamos! ¡Llegamos, llegamos, llegamos! ¡Vamos a la feria! ¡Feria, feria, feria! ¿Te agarra la mano o te cargo? ¿Qué quiere, te cargo? vámonos. ¡Vámonos a la feria! ¡Vámonos a la feria! A más o menos a jueguitos. ¿No quiere que le esté agarrando la mano? Él quiere, no sé, andar ahí como niña Jueguitos, vamos Jueguitos, jueguitos, jueguitos Vamos a correr en 3, 2, 1 ¡Corre! Corre Juanito, corre Jueguito, jueguito, jueguito Gracias Estamos dentro Juanito, oficialmente ¿Vamos a las cebollitas? Vamos a sumirnos aquí, el primer juego ¿Este? Ahorita lo vamos a subir Juanito y yo a ese que está ahí Mentí, no puede mi bebé Algún día Juanito, algún día Vámonos Hazle tú Ok, este juego se terminó Vamos a otro Mira Vamos, vamos, vamos ¿Me prestan uno? Gracias De nada ¡Guau, Juanito! ¡Guau, está increíble! ¡Vámonos! Oigan, voy a tratar de ganarme algo en estos jueguitos Para Juanito Hijo, no te voy a defraudar, te lo prometo Hola ¿Quieres un muñeco? ¿Estás listo? Sí Ok, yo también Lo que sea, ¿verdad? Ok, Juanito Juanito es por ti, hijo Llevo 4 de 4 No puedo fallar ¡Gracias! ¡Ay, no! ¡Cinco! ¡Seis! ¡Bien! Solamente fallé uno ¿Qué me gané? ¿Me gané algo? ¡Ey, chiquito, está bien! ¿Cuál quieres, Juanito? ¿Cuál quieres? ¿El perro? ¿Cuál de los dos, pues? ¡Pingüinos! ¡Nos ganamos! ¡Son pingüinos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Otro! ¡La primera rueda de la fórmula de Juanita! ¡Ya está llenando! ¡Bájennos! ¡Ya! ¡Por favor! ¡Hemos terminado! ¡Ya nos bajamos! ¡Vamos a buscarse ahí otro juego! Y si no, pues ya nos vamos a ir ¿Te divertiste, mi amor? ¡Eso fue todo! ¡Yay! ¡Vamos a buscar! ¡Uf! ¡Uf! ¿Quién fue? ¿Fuiste tú, Juanito? Yo lo sé Tú dime ¡Ah! ¡Llegamos a casita! ¡Y qué rico huele! ¡Ya está lista nuestra cena, Juanita! ¡Vamos a cenar! ¡Yay! ¡Vamos a sentarnos! Esto fue bastante cansado Les tengo que confesar que yo ya me estoy muriendo de sueño Así que a ver que terminemos de cenar Lo voy a ir a bañar Y ahora sí a prepararnos Para dormir acorrucaditos en la cama Pero por el momento Vamos a cenar ¡Me he hecho mi plato! Vamos a lavarnos las manos primero Me lavamos las manitas ¡Vamos! ¡Eso! Ahora sí Ya tenemos nuestras manos lavaditas Vamos a cenar bien rito, Juanito ¡Ay! ¡Muyas! ¡Ay, tu dedo! ¿Tú te quieres bañar? ¿Sí? ¡Sí! Sí, chagala Vamos a bañarnos ahorita ¡Esto! ¡A ver si todavía no! ¡Todavía no! ¡Así que comienza mi amor! ¡Chul, chul! ¡Chul! ¡Chul! Abre la boquita para que pase el trenesito ¡Chul, chul! ¡Chul! 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 La oración, amigos, la oración. La oración siempre se me olvidó. Juanito, padre, te damos gracias por estos alimentos. Bendícelos, que sean para el bien de mi cuerpo. En el nombre de Jesús. A ver. Ok, sí, Juanito dice. Perfecto. Chuchus. Todavía tiene la zanahoria ahí. Ya mastícala y pasatela. Zanahoria, ¿quién es? Chuchus. ¿Quieres comer más? Oigan, pues al parecer mi hijo ya se llenó. Y yo también. Así que vamos a bañarnos. ¡Vámonos! Bueno, ya nos lavamos los dientes. Y nos pusimos traje de baño para poder bañarnos tranquilamente. Y que ustedes nos puedan ver. Claro que sí. ¿Estás lista para bañarte? Sí. Vamos a bañarnos, pues. Ay, qué rico. Vente. Agua. Agua y jabón. Y champú. LINDURAS, pues ya estamos aquí acostaditos en la cama. Juanito no se ve porque está jugando abajo de las cobijas. Juanito, saluda con tu manita así. Nomás saca tu mano. Bye, bye, bye. ¿Cómo quiere que lo destape? Oigan, sí, estamos durmiendo en otro cuarto. ¿Qué fue conteras? Ya no puedo dormir ahí arriba. Yo lo decidí. Yo lo decidí el día de hoy, familia. Por culpa no estoy durmiendo ahí arriba. Con mi esposo y mi otra hija. Pero ya mañana todo volverá a su normalidad. Oigan, pues yo no sé, Juanito, pero yo me siento derrotada. Cansada. Sin energía. Agotada. No, yo de verdad creo que Juanito no se siente para nada. Siento que Juanito está totalmente contrario a mí. Con toda la pila. ¿Que seas con toda la pila? ¿Estás con toda la pila? Cuéntame algo. ¿No extrañas a mí, ma? No. ¿No extrañas a mí, ma? No. ¿Seguro? No sé qué piensa de la vida. ¿Piensa estar toda la noche así? Te vas a enfadar. Te vas a enfadar. Juanito. Ahí va la armiguita. ¿Quiere que nos hagan de ti? Oigan, yo nunca había dormido en este cuarto. Es la primera vez. Yo solo espero dormir cómoda, tranquilamente. ¿Qué pasó, mi madre? Ay, qué tío. Pues, tápate, pues. ¿Te parece si vemos una película? Se hizo ya. No se cansa de jugar. Tiene todo el día jugándolo. Oye, ve que a los bocats, que a la feria, que a tirar piedras, a los jueguitos, al columpio, a la resbaladilla. No, cánsame. Hijo, ve. Juanito, mi amor. Es que no estás viendo, hijo. Mira, ¿qué te parece si vemos una caricatura en la tele? ¿Vemos una película en la tele? Juanito, ¿y eso? Papi, no. Eso no se hace, mi amor. Regresamos en un momentito. Ok, es hora de un baby. Porque creo. Creo. Que alguien ya se quiere dormir. Creo. Mira, qué felicidad. Por su baby. Por su baby. Es mucha felicidad. Pues, bueno, vamos a acostarnos para ver si nos podemos dormir. Acostarnos, Juanito. ¿Vemos una película antes de dormir? ¿Qué tal si vemos la de Edda Ligero? ¿Lemo? ¿La del pez? Sí, la del pez. Ok, Juanito quiere ver una película antes de dormir. Así que vamos a poner una película. A ver, ¿qué ponemos? Nemo, 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 Nemo. Nemo, Nemo, Nemo. ¿Te extrañas a tu hermana? ¿Te extrañas a Mima? No. Todo el día preguntó por ella y ahora resulta que no le extraña. Esa no te la creo. Vamos a poner la película de Nemo. Muy bien, ya está a punto de ponerse la película. Vamos a apagar las luces para ver la película a gusto. Música. 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 Mi hijo acaba de caer rendido Mi bebé Pues yo también ya no aguanto De verdad tengo muchísimo sueño Terminé muy cansada Así que vamos a dormir Igual yo voy a dejar una cámara grabando toda la noche Para que ustedes vean cuando me levanto Cuando le cambio el pañal Cuando quiere tomar baby Todo eso ustedes lo van a ver en un momento Así que linduras yo ya no puedo más Me voy a dormir Buenas noches Nos vemos mañana Los amo Descansen Los amo Los amo Los amo Los amo Los amo Allaba Cose ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Muy rango! ¡Hala! Uuudigura, ¿Vas a ver ahorita? A mí te las va a escuchar. ¡Mira, mía, mi madre! ¡Bellísimo bebé! ¡Que no duermes! ¿Por qué? Te voy a cambiar el pañal porque te vas a hacer pipí. ¡Ay, me hizo pipí! ¿Se me salieron los ñaros o no? ¿Qué pasó aquí? Un pañal muy pesado porque se toma mucho gel en la noche. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no puede venir? ¿Por qué tiene pesadillas? Arriba, arriba, arriba. Arriba, arriba. ¡Buenos días! ¡Ya amaneció! ¡Ya amaneció! ¡Ya amaneció! ¡Ya amaneció! ¡Ya amaneció, sí, sí, sí! ¡Ya amaneció! ¡Ya me da la luz de agua! ¡Mamá! 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 ¿Cómo dormiste? Cuéntanos. ¿Cómo dormiste? ¿Por qué bataleabas así, enojado? ¿Qué soñabas? ¿Tú qué sueñas? A ver, explícame, ¿qué sueñas? Oigan, ustedes que vieron mi noche, así es de vez en cuando. Es raro cuando se ponen así en la noche de que están bataleando y llorando. Pero sí pasa. O sea, sí me pasa como unas tres o cuatro veces al mes. Y hoy fue una de esas noches. Yo no sé por qué. Yo creo que se pone a soñar porque se le agarra de repente. O es que tiene calor y se quiere destapar. O sea, yo no sé por qué. Pero... ¿Has dormido bien a pesar de eso? ¿Dormiste bien? ¿Dormiste bien o no dormiste bien? Mi mamá. Tu mamá soy yo. Bailando, o sí, o sí, o sí. Bailando, bailando, o sí, o sí, o sí. Oye, 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 oye. Hijo, ¿me esperas un segundo o voy por algo? Cuídalmelo dos segundos y que voy corriendo por algo a la mesa. Rápido. Espera, ¿eh? No te muevas que tus tíos te van a cuidar. Los tíos que están aquí, mira. Ellos son tus tíos. Ya llegué. Mamá. ¿Cómo te acordaste? Popó. Popó. Ay, disculpen, es que tampoco me puedo ver tan pálida aquí. Asustándolos. Fui por mi bolsa a ponerme un poco de lápiz. Para hacer el final de este video. Y ahí los vamos a ver. Espera. Y listo. Sí, mi amor. Pues ya yo he cumplido este reto. Ya son las 8 y media. Ayer no les mostré, pero también empecé temprano. O sea, ya se cumplieron las 24 horas. Y bueno, no es que después de este video ya no soy madre. Claro que soy madre de dos hijos, esposa y todo. Trabajo, bla, bla, bla. Tengo muchas cosas que hacer. Pero bueno, madre soltera con un hijo se acabó. Voy a volver a la normalidad, gracias a Dios, porque me encanta mi normalidad. Oye, hijo, ¿te divertiste entonces o no? Hermosa. Ay, qué bueno, mi amor. Hermosa. Y bueno, linduras, pues yo espero de verdad que este video les haya gustado muchísimo, que los haya divertido, que los haya hecho reír. Y si fue así ya saben que me pueden apoyar dejando su lindo like. Recuerden seguirme en mis redes sociales que van a aparecer aquí y al final de este video. Dios me los bendiga mucho, les mando un beso y nos vemos la próxima semana. Si me extrañan antes, mándenme un mensaje por mi Instagram. Adiós, familia. Los amo. Bye. 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 ¡Woohoo! Vamos con papá, Juanito. Vamos con papá. Corre, corre. Vamos con papá y con Kiba. Sí, sí, sí. ¡Vamos! Papá. Papá. Buenas noches, Mi Bubble.